hola chicos hola chicas qué tal cómo estáis bienvenidos a este nuevo vídeo de academia haz donde vamos a aprender a pasar una fracción mixta como esta que tenemos aquí 4 3 cuartos o número mixto también se denomina número mixto fracción mixta lo vamos a pasar a un número decimal esto es muy fácil chicos una vez que tenemos claro el concepto del número mixto vale este número es lo mismo que si dijéramos 4 el número entero más la fracción tres cuartos vale se puede expresar en matemáticas con esta expresión con esto que se denomina fracción mixta 4 3 cuartos vale es el número entero 4 y la fracción 3 cuartos esto tenemos que tener claro si no os recomiendo que veáis los vídeos anteriores donde se explicaba lo que era un número mixto o una fracción mixta vale bien pues para pasar esto a un número decimal que me lo pedía alguien por el canal un usuario un suscriptor lo pedía es siguiendo cualquiera de estos dos pasos tenemos este paso o este paso hay dos formas de hacerlo la primera es fijándome en que esto efectivamente es 4 más tres cuartos vale pues se lo quiero expresar como un decimal solamente tengo que sumar a 4 sumarle la fracción propia tres cuartos que en una décima representa tres cuartos pues algo 3 entre 4 3 no puedo dividir entre 4 luego toca a 0 coma me paso la parte decimal 7 por 4 28 hasta 32 añado un 0 5 4 20 luego 3 entre 4 es 0,75 luego esto es 4,75 el número mixto fracción vista 4 3 cuartos es el número decimal 4,75 y el otro camino consiste en pasar esta fracción mixta a fracción impropia tenéis un vídeo por aquí donde se explica con detalle vale una fracción impropia es aquella cuyo numerador es mayor que el denominador o sea que es mayor que 1 que la unidad vale como se hacía eso pues esto se hacía multiplicando se dejaba la misma base vale que tenga esa parte de la fracción y el numerador era la multiplicación de el número por el denominador 4 por 4 y al resultado le sumaba el numerador 3 luego esto es igual 4 por 4 16 más 3 a 19 cuartos ahora tengo que pasar esta fracción a número decimal pues si hago la división de 19 entre 4 tengo que es 4 por 4 16 hasta 19 3 voy a sacar decimales pongo un 0 7 por 4 28 van 2 añado otro 0 5 por 4 20 hasta 20 c me da de nuevo 4,75 o sea que me da lo mismo luego está bien vale dos caminos distintos chicos expreso esto como una suma de un número entero más una fracción que es lo que es al fin y al cabo una fracción mixta y calculo el número decimal de esa fracción y lo sumo o transformó esta fracción mixta en una fracción impropia donde el numerador es mayor que el denominador vale calculo esa fracción la paso a decimal y ya lo tengo vale queréis apuntar prueba es muy fácil ya veréis cómo lo hacéis bien vamos a ver muy bien chicos chicas aquí lo tenéis 5 un cuarto que es nuestra fracción mixta que la queremos pasar o convertir a número decimal seguro que podéis hacerlo haciendo los dos métodos o sea que sí que habéis aprendido venga pues este es el crono que tenéis por aquí el tiempo que tenéis para pausar el vídeo lo hacéis y después comprobáis y os da lo mismo que a mí que lo resolveré siguiendo los dos métodos venga al ataque ya lo tenéis venga si es que está chupado venga pues vamos a hacerlo venga 5 un cuarto el primer método la primera forma de hacerlo es reconociendo que esto es un número entero más una fracción 5 más un cuarto pues esto va a ser igual a 5 más el número decimal que resulte de dividir esta fracción propia 1 entre 4 que ya sé que va a ser menor que 1 verdad 1 entre 4 pues 1 no se puede dividir entre 4 pongo un 0 y empiezo a sacar decimales le añado un 0 10 entre 4 a 2 4 por 2 8 hasta 10 2 vale le añado otro 0 y ahora saco lo decimal 5 por 4 20 hasta 20 0 es 0,25 0,25 pues esto es igual a 5,25 vale vamos a hacerlo por otro método vamos a pasar esta fracción vista a una fracción impropia donde el numerador va a ser más grande que el denominador por lo tanto va a ser mayor que la unidad pues claro que va a ser mayor que la unidad esa fracción impropia pues si mira si es 5 como algo es 5 unidades y algo vale 5 un cuarto pues esto es igual a una fracción donde el denominador es el mismo y el numerador sale de multiplicar el número por el denominador 5 por 4 20 más el numerador más 1 5 por 4 20 más 1 21 he pasado esta fracción mixta a una fracción impropia ahora la resuelvo 21 entre 4 perdón entre 4 y pongo un 7 muy bien Álvaro muy bien muy bien el alzheimer está ya ahí a tope 21 entre 4 pues tenemos a 5 5 por 4 20 hasta 21 1 y voy a sacar decimales pongo una coma añado un 0 4 por 2 8 hasta 10 2 añado otro 0 5 por 4 20 hasta 20 0 efectivamente me da 5,25 luego me da lo mismo está bien y lo he hecho calculándolo por los dos métodos que me sé vale bueno chicos espero que hayáis aprendido y que todo esto de las fracciones mixtas decimales fracciones propias impropias ya no sea un misterio para vosotros gracias por haber venido a ver este vídeo de Academia Hub y nos vemos como siempre pues en el siguiente vídeo o en cualquier otro paraí hasta luego